Pareja quemada y vestuario chafa serán el fracaso de El extraño retorno de Diana Salazar. A sólo unas semanas del estreno de El extraño retorno de Diana Salazar, en VIX y en Televisa, las críticas no se han hecho esperar ya que a pesar de las expectativas, los adelantos han dejado un sabor de boca no muy grato entre el público y los seguidores de las telenovelas, por lo que en redes sociales se habla de un posible fracaso que podría ser igual de grande que el que provocó el maleficio. La pareja protagonista compuesta por Angelique Boyer y Sebastián Rulli ya no es novedad para los televidentes porque a pesar de su innegable química en pantalla, esta sería la sexta vez que los vemos juntos en una novela. Además, el vestuario y la escenografía que intentan recrear una época pasada han sido criticados por parecer de baja calidad y hasta ridículos, lo que ha provocado todo tipo de chistes y memes en internet. Angelique Boyer y Sebastián Rulli son queridos por muchos gracias a sus exitosos papeles en telenovelas anteriores. Desde su primera colaboración en Teresa en el 2010, han sabido ganarse al público. Aunque Televisa ha apostado fuerte por ellos repetidamente, parece que la gente ya está empezando a cansarse de ver siempre la misma fórmula en pantalla. Cuando se anunció que la enamorada pareja de actores protagonizaría el remake de El extraño retorno de Diana Salazar, originalmente estelarizado por Lucía Méndez en 1988, hubo una mezcla de emociones. Debido a que esa versión hizo historia y ayudó a Méndez a consolidarse como una gran actriz, gracias a que su personaje rompía con el mondle típico de la heroína de telenovelas. Inicialmente, la noticia de que Boyer y Rulli regresarían a la pantalla juntos generó mucha expectativa. No obstante, al revelarse más detalles sobre el proyecto en la rueda de prensa del 15 de mayo, la reacción del público fue mayoritariamente negativa. No solo por repetir a la pareja, sino también por el pobre diseño de vestuario, el cual recibió muchas críticas por ser considerado inapropiado y poco atractivo. El vestuario de Angélica Boyer ha sido particularmente señalado comparado con el de Lucía Méndez. Muchos fans lo han encontrado excesivamente atrevido para el tono y el estilo de la época que intentan representar en la telenovela, lo que ha generado aún más controversia entre los espectadores y críticos de la moda. Este nuevo intento de revivir El extraño retorno de Diana Salazar estará disponible para su estreno el 17 de mayo, con un elenco que incluye a Cassandra Sánchez Navarro y Eric Chapa, junto a los que ya mencionamos Boyer y Rulli, con quienes la producción tiene la tarea de convencer a un público que ya muestra signos de escepticismo. Comparado con el impacto que tuvo la versión original, que destacó por su intrigante historia y las poderosas actuaciones de Lucía Méndez, Alejandro Camacho y Alma Muriel, la nueva generación de actores se enfrenta al reto de no solo igualar, sino también superar esas memorables interpretaciones. A pesar de las críticas y la preocupación de que la telenovela pueda no cumplir con las expectativas, existe una pequeña esperanza entre el equipo de producción y los actores de que El Culebrón pueda captar la atención de la audiencia y convertirse en todo un éxito. Si bien El extraño retorno de Diana Salazar todavía no se estrena, todo sugiere que podría no alcanzar el éxito esperado por Televisa, porque la combinación de una pareja protagonista demasiado familiar para el público y una producción que no ha cumplido con las expectativas, ha preparado el escenario para un posible desencanto entre los fanáticos de este clásico de las telenovelas. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo Berlote.